hola estamos aquí otra vez haciendo un vídeo de una placa solar, de las placas solares bueno lo siguiente es tener un led, una bombillita, mira, a ver si la ven bien después lo siguiente es una placa solar de 3 voltios o 5, da igual, la mía es de 3 lo suficiente para calentar un led, bueno vamos, bueno al final del cable tiene dos pinzas de positivo y negativo que las conectaremos al led, ahora mismo apagaremos las luces y quedaremos una pequeña bombilla aquí de luz para calentar la placa solar, vale, me siguen oyendo, ahora voy a conectar el cable rojo en una, en una parte y ahora el cable negro en la otra veis la pantalla negra, pues ahora pondré el led delante y ya verás una pequeña luz eso es el led, ¿lo veis? y porque está poca potencia y no hay luz solar y tengo una pequeña bombilla pero miren, funciona y ahora no ahora sí espero que os guste adiós ¿no? y ahora sí no no